¿Qué es lo que le han indicado en ese momento? Bueno, pues según tengo entendido, como son más de las 4 de la tarde, procederé a esperar mi turno para la audiencia con el juez de turno. ¿Qué es lo que le han indicado en ese momento? Se ve débil y se ve desesperado. ¿Qué es lo que le han indicado en ese momento? Bueno, esto no nos agarra necesariamente por sorpresa. Sin embargo, yo creo que sí es un descaro de parte del Ministerio Público. Pasan límites que no son tolerables y la respuesta va a ser igual de continua. ¿Y según esos mismos rumores, qué otras personas podrían estar en riesgo de la justicia? Hay mucha gente, ¿verdad? Porque el caso lo plantean en contra del grupo promotor de la Junta Directiva Provisional, de un grupo promotor que ya ni siquiera existe. Ahí hay varias personas. Hay una Junta Directiva Provisional. Está el Comité Ejecutivo Nacional de ese momento. Entonces hay varias personas que podrían estar en algún riesgo. Pero todo el mundo está alerta, todo el mundo está atento. Este es el caso que nunca se le dio el expediente, diputado. Correcto. Es un caso que llevo más de un año esperando el expediente, en el cual no han presentado pruebas, no sabemos a quiénes más se están acusando, bajo qué fundamentos, en el cual intentaron tumbarse el proceso democrático, secuestraron las actas. Es decir, es una jugada de intimidación o de intento fracasado, diría yo, de intimidación. ¿Tiene usted por alguna solución de juicio en su contra? Yo ya tengo ocho. No me da temor eso, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Pero son casos inventados que yo tengo toda la solvencia para apostar. ¿Qué apoyo reviraste, recibirá la directora del Instituto? Bueno, entiendo yo que el Ejecutivo va a sacar una comunicación en las próximas horas, así que ahí va a estar detallado todo. ¿Y se podría placer acciones ilegales en el texto o si le son dos o dos de intimidación? Sin duda, hay que ver las acciones legales, políticas, entre otras cosas. Lo que creo que queda cada día más claro es que es insostenible que Consuelo Porras siga en el Ministerio Público si queremos tener democracia en Guatemala. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.